¿Algo tienes que hacer? ¿Quién está en la cancha? Osas y... Las Magic ¿Pero de qué equipo? Ah, de las Osas, como conocieras ahí la estás mirando Yo... Yoana... Mariana el 5... Paloma el 18... Paloma Zapata Ella le puso like Quería burritos para mí Ay... Ya se la ve... Se agitó ¿Cuál es mi amigo? ¿Ya empezó el juego? Arlín el 13... Mariana el 8... Alejandra el 4... Bueno... El primer tiro... El primer cuarto va a ser para calentar Las Magic con el balón Las Magic... Miriam siempre trae el 5... Jessica el 9... Excel el 4... Adriana el 8... Y la Meli el 11... Anotó el número 6 de las Magic... ¿Quién es? Memil... Bueno... Un rebote ahí que tienen las... Osas del... Ex... Las osas del César Camarena un disparo a la canasta falla... El rebote lo tiene... Fue fuera de... Mariana Toscano... A ex selección... Empieza a jugar el equipo de las Magic... A Soler... Bien... Para... Melo Samudio... Solamente que interceptaron el pase... El balón para Miriam Santiago... La que es de la Hidalgo... Porque le decimos que entre las Morelos... Y luego dice... No... No... Me da algo... Siempre dice... A ver Memil... Otro tiro... Sale jugando el equipo de... Las osas... Castellum... Con el de 3... Andan frías... Mami... No calentaron pues... Andan... Andan... Andan a empezar a calentar... Andan a empezar a calentar... Acepto el juego... Samudio que... Fue una gran jugadora de aquí del baloncesto de... Tijuana... Logrando el tercer... Lugar en la... Olimpiada... De universidades... Con la UABC... Las gemelas... Con el... Balón... La mayoría de las... De todas son... Niñas que conocimos desde que... Jugaban cascarones... Ah... Memil... Tú te conoces a todos de cascarones... No... Pues es... Es lo que yo pito... Siete cincuenta y dos... Es la categoría de... Que yo pito... Siete cincuenta y dos por jugar... Magic... Dos... Osas... Cero... Arlin... Gritalba... Con su primer tiro... Falla... El rebote lo tiene las... Magic... Sale jugando... Balón para Samudio... Yeah... Oye... Que bien la defendieron ahí a Samudio... Las... Famosas... Gastelu... Está Mariana... Cota sola... No la vieron... Balón por debajo... De lado... Estaba Mariana... Cota... De acá del lado derecho... No la vieron... Sale fuera... Posición de balón... Para las Magic... Miriam Santiago... Que todavía no hace su primer tiro a la canasta... Las Osas... Jugando... Una buena defensa... Arlin... Con el rebote... Paracota... Mariana... Toscano mejor dicho... Tiro de tres... Falla... Ahí vemos a Mariana... Toscano ya... Tratando de entrar al juego... Balón para una de las Gastelu... Prefieren el de tres... Balón fuera... Pasan los primeros... Casi cuatro minutos de juego... El equipo de las... Magic... Sigue con ventaja... De una canasta... A cero... Dos por cero... Samudio... Sale... Gastelum... Con el... Globo de balón... Mami... 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 Soler... De tres... Mami... El balón no entra... Ahora si Miriam... Santiago... La falla... Sale jugando... Mariana... Toscano... Por el... Equipo de las cosas... No hay muchos espacios... Mami... Todavía... Apenas ya... Ya... Ya se nota que... Ya entraron en ritmo... Los dos equipos... Ya están jugando un poquito mejor... Y los tíos todavía fallaron... Sale jugando... Soler... Soler para Samudio... La primera de la tarde... La falló... Ahí... La profe... La falló... Mami... Y algo... No... No... Está bien... No va a estar bien... Si la falló... Fue la presión... Que le dieron las defensas... Nada de nadie... A ver... ¿Quién la trae... Mami... Es... El equipo de Osas... Miriam... No... A número 14... ¿Quién? Pues Alex... Alex... Osas... Número 14... Mami... Ah... Que sale... Alejandra... No... Alejandra... A la mujer... Ya le cambiaron de nombre... Y es... Número 8... De Magic... ¿Quiénes son? Oh... Muy buen pase... Ahí... Santiago... Ay... A la Magic... 6 minutos... De juego... Y una canasta... Mami... Va ganando... Es como el fútbol americano... Llevamos el... Juego bien... Toscano... Ya nota... De 2 puntos... Toscano... Empata... El partido... A 2 puntos... Toscano... Por juego... Tiempo... Fuera... Ay... Me minta... Bien callado... Espérate... Estoy analizando... El juego... Eso también... Cuenta mucho... Tiene la número... 9... De acá... A ver... De la Magic... De la Magic... Es la Jessica... 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 Jessica Ventura... Itzel Soler... Adriana Ríos... Es la 8... Jessica Ventura... La 9... ¿A quién le va... Mami... Ahora sí puse los nombres... ¿A quién le va... Mami... Ahorita no hay favoritos... Pero Magic... Puede... Alzarse... Con la victoria... Una apuesta... Ah... Eres... Ya... Eres... Espera... Ya llegó... Ale... Jiménez... Está... Está calentando... La número... 4... No le van a dar minutos... Todavía... Llegó tarde... La Alta... Esta Alejandra... Llegó tarde... Acaba de llegar... Tiene rato... Tiene... Tiene... Tiene buen cuadro... El César... Se vino con todo... Las cosas... Dale... Vamos a ver... El Cesarino... César... César... C... César... 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 Camarada... Bueno... Las Magic... Con el balón... Como tiro... Bien... Ahí en la defensa... Toscana... Buen pase... Sin defensa... Falló... El equipo de la Magic... Toscana... La ofensiva... Bien... La tiene... Gastelum... Las famosas... Gastelum... Las gemelas... Las cuatitas... Que aquí las conocen... En el... Palocesto... De larga distancia... Muy largo... Pero no... No cayó el tiro... Jugada de rompimiento... Dos puntos... ¿De quién... Mami? Nada más... Y nada menos... Que de quién... De Miriam... ¿Cuál Miriam? Fue la número 8... Mami... La que anotó... Adriana... Adriana... Hay dos tiros... En favor... De las... Cosas... Para empatar el partido... Si logran... Estar los dos... Vaya... Mariana Cota... Ah... No... Es Mariana Toscano... ¿Por qué le pones... Es Toscano? Pues yo... Que yo sepa... Que le pones... Es Toscano... No... No... Mariana Cota... Ah... Es Mariana Cota... Ni nada... Bueno... Foul... Hoy están jugando... Mucha defensa... En el uno contra uno... ¿Qué onda profe? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer profe? Salen jugando las... Cosas... Ya... Entraron en ritmo... Los dos equipos... Buen juego de... Básquetbol... Aquí en el... Gimnasio de la Independencia... Liga Femenil... Vamos... Cuando van... Magix... Robo de balón... Castelo... Buena defensa ahí de... Zamudio... Grijalva... Grijalva... La marcan bien... Y así se eleva... Está bien... Está bien... Está bien... Arlín... 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 Arlín Grijalva... Empata el partido... Arlín... Miriam... No lo hemos visto... Buena jugada... Falla... El rebote lo tienen las cosas... Falla... Le bloquearon el balón... Mariano... Ayer... Mariano... 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 Ayer... Paulín... Mariano... De tres... Ay... Tiro... No hay canasta... Mejor dicho... Mariano... ¿Fuera de quién? Mariano... Mira... Andale... Ahí le están diciendo al árbitro... Que haga bien su chamba... Ey... El Memín cumplió su promesa de traer burritos, aquí estamos en la independencia, Osas de nuevo, fallan las Osas, sale Roboto lo tienen las Magic Pase, alejada de la canasta, de dos, se queda sola, Samudio falla, de nuevo tiene el balón Samudio, Miriam Santiago, no tuvo suerte en ese lanzamiento a la canasta, sin defensa, Mariana tiene dos puntos para darle ventaja, 6 por 4, un tiro, un tiro de tres, se acaba el primer cuarto, juego de pocos puntos, Miriam, así es, acuérdate que en la final también allá nos hablamos, fue también de pocos puntos, el primer, el segundo cuarto, espérate, espérate, te estoy haciendo una observación, que es parecido ahorita, o sea, quiere decir que las mujeres no anotan muchas canastas, ahorita van a anotar, ahorita van a anotar, manda saludos, me viene a alguien, saludos a todos, un saludo al Deporte Game, ¿quién es? ¿lo conoces? no, no lo conocemos, no lo conocemos, es súper conocido aquí en Tijuana, no, nada, si ni lo miras, ni te pones a ver los juegos, no, hombre, es un gran camarada, un gran camarada, a ver, ¿cuándo fue la última vez que lo viste? el jueves en la, a ver, el último día, ¿dónde lo viste? ¿dónde lo viste en persona? en persona, lo vi allá en, en Los Álamos, hace como tres semanas, cuatro semanas, no más, ¿ya ves? ¿es tu amigo? es mi compa, es un amigo, ya es mi amigo, ya es mi compa, bueno, regresamos al partido, mami, aplícate, si no te voy a despedir, y voy a traer otro documentarista, ¿cómo? ¿y el contrato? son dos años que te firmamos, me pagas lo que me corresponde, ya sabes, ah, mira, y ahora sí, Ale, Jiménez entra por las osas, están las dos, Gastelum, Mariana, Arlín, y Ale, Jiménez, mandó todo el César, posición de balón para las osas, no, este César no le está dando chance al Magic, ¿eh? nada, nada, lo mejor del básquetbol femenil, en este partido, aquí en la independencia, de tres, vaya, pero Mariana tiene el rebote para el equipo de las osas, balón para Arlín, un pase malo, ¿cuál faul, mami? ¿cuál faul, mami? ah, si no le dices tú, no marca nada, el árbitro, mami, marca después de tiempo, seis por cuatro, osas, con nueve minutos por jugar, otra vez, otra vez, estás trabajando, mami, no estás de árbitro, y son árbitros excelentes, importados del estado de Nagarit, dándose bien duro estos minutos del equipo, entre las osas y las Magic, bueno, el Magic ya, ya ha metido su cuadro alto, mami, Santiago de tres, Samudio de dos, vaya Santiago y Samudio, la de dos puntos, se empieza a poner bueno el juego, Mariana, salen las Magic a la ofensiva, buen pase, sin defensa, ataca la canasta, falla, recupera el rebote, el equipo de las osas, en la de tres, la Castelu, su especialidad de tres puntos, y la defensa, y es, la primera de tres que le veo a Mariana, y nos están dando chance a las Magic, pero que tal, esa de tres o de dos, es de tres, se empató el partido en breve, ya se puso bueno, y más que se va a poner, recuperado por las Magic, Santiago, falla, falla la mina, también dice, y recuperando Santiago, para los postes, muy buen pase, para Samudio, ya no está, hasta el profe le aplaudió, se levantó el profe, aquí de las Andradas, 11 por 9, la Magic arriba, oye ya, como dicen en el box, oye Samudio, ya trae nivel, en el torneo pasado, si lo miramos, batallar un poquito, por regresar, a su nivel de juego, y parece que ya lo encontró, y sigue jugando mejor, y está mejor que su mejor es siempre, mira, ahí está, balón, cruza la media cancha, el equipo de Magic, no le dan chance, ni de tirarme, ni la defensa está cerca, un buen pase, lo bloquean, pero, es que ese árbitro, la vio de arriba para abajo, con el foul, si no, no sé que el contacto, se ve claro, quien era el número 9, Jessica Ventura, la línea de tiro libre, 0 no, no encestó, el segundo, ahora las osas, tienen el balón, amores, la que ganó el campeonato, con el set, y se anda jugando aquí, con las osas, de César Camarena, Miriam Santiago, hace personal, ah, que buen, que buen rebote, rebote, de las Magic, y tienen 4 de ventaja, Arlene, falla, bien, el Magic, el Magic, con el rebote, sale jugando, rompimiento, 3 contra 2, balón, recuperado, por Alejandra, aquí viene, pase largo, para Gastelum, la trató hacer, de personal, la jugada, la jugadora, número 5, la bloquearon, ¿qué pasó cuando se pasa? falta de concentración, las Magic, van ganando el partido, 13 por 9, 9, Camarena no encuentra el ritmo, 4 minutos, 3 segundos, el tiempo, restante, es que están jugando bien, las mujeres altas, del Magic, están, están jugando bien, y, y el César, el equipo de las Osas, pero, estás escuchando, ahorita, el ingreso de los balones, que bajaron, este, Miriam, y esta, Jessica, era para que ellas, las tomaran, y, les ganaron el, les ganaron el balón, o sea, están ganando los, los balones, le falta, bajarle poquito el ritmo, las Osas, están jugando muy presionadas, le está beneficiando al Magic, mira al Magic, dan las instrucciones, entra, Paloma Zapata, la número 18, y descansan a, Mariana, Empieza, él, continúa, el segundo periodo, un segundo, amigo, hay una falta, una falta, una falta, ¿qué fue el faule? Paloma, Ah, esa profe ya entró a tirar fowles. Nunca la he visto jugar a la número 18. La profe de los Zon, la academia Zon. Paloma Zapata, ¿no? Sí. Bueno, ahorita la vamos a ver jugar. Es ruda como entrenador, a ver si como jugador es igual. Y es buena entrenadora. Ah, sí, 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 totalmente de acuerdo. Ahí le sacó el fowl, buen colmillo. Mira, el profe bien entretenido. Dos tiros para Melissa Zamudio. En cesta. Ya cinco de ventaja. La profe Melly. Cinco de ventaja a las Magic. Se quita la defensa. Las Telum y la asistencia para Rimm. Y tienen dos puntos las cosas. Palón recuperado para las cosas. Tres. Tienen de ventaja las Magic. Hace un ajuste ahí el Magic. Entra Soler. Entra Soler. Bueno, fuera la tienen las Osas. Pase interceptado. Qué buena la defensa. La defensa, la misma defensa. Recuperan las Osas. ahora se le aplicaron igual juego de defensiva como los de Troy Arlene con el rebote tiene más el equipo de las cosas a un punto nada más prefieren la jugada de dos puntos le sacó el foul se puso bueno el juego 13-14 todavía le vas a las Maggi pues más bien es por porque si te van a pagar los burros 59 segundos por jugar por fin la anotaron un tiro libre están fallando todas ahora si nadie ha anotado los dos tiros libres vamos a ver si es la primera jugadora del partido claro ahí está dos tiros libres en favor de las Maggi 16 por 13 temores un paso bien interceptado por Santiago los ajustes que va a hacer lo que hizo ahorita que hizo César les está dando resultado están 15-18 con todo se está peleando este juego bien bien ahí la profe de Paloma recupera el balón del equipo de las Maggi 6 segundos para que termine este primer periodo a bajar un uno contra uno Melo Zamullo hay una falta y Alejandra anda bien la profe Melo 18 por 15 en este juego ahorita no hay favoritos puede ganar 19 puede ganar sí pero puede ganar también la 6 o sea no es lindo está la loco puede ganar no es lindo 20 por 15 se acaba el primer periodo las Maggi 20 puntos las cosas 15 empezamos con la segunda mitad del partido ahora el camarógrafo que diga el comentarista Memín se aplica vamos a pagar de acuerdo lo que digan es que estoy concentrado con el juego este es un clave en el juego deja ese teléfono ya 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 lo dejé bueno aquí tiene el balón mira calaza de quien porque a ver por estar mirando acá fue la número 8 dos puntos Jessica Ventura otra vez sí Jessica Ventura no oye juega bien es de Rosarita sí sí trae no no pero sí juega bien la tabla es donde está ganando el Magic en la tabla no es donde está no 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 ahora mete muy bien el bari que bien bombazo de 3 fallo el equipo de los Magic 18 por 22 son 4 de ventaja para el equipo del Omar Estrada este video es patrocinado por el Viera recuerden el Viera es el que nos paga nos paga y aparte y luego todavía nos invita a las quesadillas Miriam Santiago a ver si anota su primer canasta la Miriam pero viola fue viola ay porque no la marcó el árbitro paso cero la número 15 no 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 paso cero porque recibió pierde le doy los pasos oye las torres gemelas entre la 15 y la 9 del Magic hay que revisar el bar Miriam Santiago vuelve a fallar Miriam Castellum dos más de la número 14 Alejandra de las Osas 20 por 22 la verdad te dice que no hay no hay ganador a veces todavía mucho tiempo Samudio un foul y cuenta que buen jugado oye ya anda subiendo de nivel la profe el árbitro no 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 siempre dejó de jugar varios años que dejó de jugar unos 3 o 4 años un buen rato un buen rato verdad de hecho de hecho regresó el torneo pasado con el profe el Magic se hizo cargo mira 25 por 20 el árbitro el árbitro marcando todo rápido rápido hace ajustes el César tienes que soltar a la Mariana para que empiece a tirar porque tienen 5 no se ha podido quitar la ventaja del equipo la desventaja del equipo de las Osas Castellum vaya Miriam vuelve para allá Santiago no he visto que no te dé una ganada muy acelerada otra canasta que fallan Castellum las cuatitas bien la defensa de Osas un pase interceptado y tiene 2 puntos la numero 11 de Osas 25 por 22 esa presión temores anotó su primer canasta ahhh bueno otra vez hay un 2 no 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 bien la I6 la Miriam es un 2 ahhh es un 2 solda debajo de la canasta la fallo no ha notado ni una canasta mira ni una debajo de la canasta la numero 15 anota 2 puntos no la traes llegó tarde ah llegó tarde no 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 5 de ventaja para las Magic un 2 un 2 está haciendo cambios el Cesar para alcanzar a los postes a ver si lo funciona de 3 viola 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 4 35 por jugar las Magic 27 Osas 22 buen bloqueo buen bloqueo la estaba esperando la defensa falla el rebote lo tiene Mariana por las Osas dejando el control del partido a Temores en estos momentos el equipo de las Osas bien se desmarca Temores solamente que la defensa la estuvo esperando Castelli para Ale ah Paul Paul de la numero 5 y que modo que diga que no 2 2 Paul la buen Miriam yo lo trae un tiro que fallo y Mariana un tiro de 3 que falla pero en el rebote también falla la Magic la tiene Mariana vamos a ver si esta si la hace personal queda sola Alejandra dispara queda queda la bola queda la bola mal entrada en ritmo las Osas y eso tiene con 5 de ventaja la Magic el Magic ya esta haciendo cambios se le esta cansando el equipo tenemos mas gente y lo parte importante es que también el Cesar trae buena jugada de Alejandra falla la recupera y anota dos puntos buena jugada de Ale Miriam Santiago cuidado cuidado hay un tiempo fuera pedido como ves el partido 24 por 27 27 voy a prestar los lentes para que lo veas bien traigo lentes hoy traigo los lentes de Miralejo ahora si Miriam Santiago con sus dos primeros puntos 29 por 24 siguen 5 de ventaja para las Magic fall fall y se salio una jugada de las Osas Mariana Mariana J anota primero ya ya anda en el ritmo así es 4 4 de ventaja con 1.35 por jugar 3 puntos 3 puntos 1.29 se va a empatar Renin yo digo que si se empata ya andan con todo las Osas hay un foul la dejaron correr ahí a San Julio hay dos fallo el primero ha fallado casi la mayoría de los tiros libres no pues que no ha salido tampoco del partido ha defendido y ha tirado son 4 de ventaja para las Magic 26 por 30 la defensa la defensa la defensa la defensa Miriam que tal esa del 3 de Miriam Santiago ahora se ha notado jajajaja ahora se ha notado gracias a Miriam esa esa es viola eh era viola? viola está bien está haciendo buen trabajo los árboles no si la agarró botón si es que les tocó de espalda mi 1.5 por jugar ahí el ahí el entrenador César si tiene razón pero excelente el trabajo de los árbitros ah fue viola a ver yo se yo se dile que apóyalo pues pero si fue viola apoyo a mis compañeros 29 por 30 apoyo a los árbitros pero fue viola pues incluso dio dos pasos no dio uno dio dos pasos y volvió a a brincar y y no le mataron la violación dos tres dos tres tres son dos de ventaja y el equipo del Magic cada momento le cuesta más trabajo llegar a la ofensiva y el equipo de OSA se mantiene en ritmo si ahora si sí ya se le cansaron las tablas si ya miren que anda no miren está sacando el juego pues ahorita con los dos cinco puntos que anotó ya sí pero no había anotado nada saco 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 entra Gastelu Gastelu Temores Mariana y Alejandra por las cosas Melo Zamudio Santiago Ventura tiene la número ocho mami de quien Adriana andale Adriana que bien Mariana con esa colada de dos se puso bueno se puso bueno se puso bueno ven la número ocho mami me salieron bien los ajustes que hizo el César eh no no es que te comento esos cambios ya sí 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 está haciendo muchos cambios el César y el Magic no tiene de dónde escoger ya se alcanzó el equipo se puede empatar y se puede ir arriba las cosas si encestan los dos tiros el primero lo falla casi no falla Johanna el retiro libre pero mira cayó los dos los dos saludos con el balón cuidado con la profe Ventura veloz una jugada una jugada una jugada una jugada voy a tomar un vasito voy a poner un trago de agua porque he hablado mucho ahora esa de tres se empató Johanna se empató el juego Johanna Gastero con quien fue conmigo mire Johanna un dos un dos dos para mí pero me hizo fall primero de Alejandra 34 por 34 bien quitándose la defensa la profe Zamullo balón recuperado por las cosas a perder otra vez el balón un tiro por poquito la tienen, la tienen salen jugando las Magic personal, falla el rebote lo tiene el equipo de OSA le pide calma ahí el coach sigue el marcador empatado entre Tijuana rebote ahí de Alejandra Jiménez balón para Mariana hay un foul, fue abajo no hay tiros sale Temores entra Arringo y Calva por las OSA balón que tienen de nuevo las OSA pase interceptado no vio a su compañera que tenía a un lado Mariana vaya ahí Samudio balón para las OSA fue foul fue fuera 5.50 por jugar entre OSA y Cetis OSA de Ex Exetis OSA Exetis bueno el César Camarena y las Magic de Lomar cortan el tiro de 3 entra ese de 3 pensé que no entraba es un poco bueno oza 37 por 34 Soler falla las Magic fallan sale jugando Toscano por las OSA pase interceptado con todo Meli buen pase se salió la bola esa es mala suerte las OSA deben de calmar un poco más el juego tener rotación del balón para no para que lo calma no para que mira ahí está para que quieres que calmen el partido hice rotación 4.45 y OSA por 3 puntos arriba Santiago con un tiro desesperado de 3 hay cambio 37 por 34 así es Grijalva Grijalva D2 y entra 2 puntos en la jugada de Grijalva 7 puntos vamos en descanso Soler se recupera el equipo de OSA con pases desesperados es que una rotación de balón fue de 3 puntos 3 puntos y híjole se va a poner difícil se anota los 3 39 por 34 3 27 40 por 34 40 por 34 ofensivo ofensivo importante para las machis un buen recuperado un buen y eso fuera y eso fuera mami si bueno cuando estaba haciendo por el valor su cuerpo tocó la línea un reenbloqueo ahí de la madre Ventura 2 puntos 36 por 40 buena asistencia hay un foul de la profe viene no 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 me están reclamando al ar aunque esté grandote fue foul si 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 foul de la número 8 Ventura Ring Grijalva la línea de tiros libres 40 por 36 1 40 tampoco jugar todos callados si no no está bien 41 muy buenos ajustes hizo el César no muchos cambios muchas rotaciones eso fue claro y es que el César sabía con qué tú que jugaba primero a jugar fue la estrategia en lo que le funcionó si 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 el samudio mantuvo y miriam santiago cuando le cayó el balón se estuvieron en el juego las magic de 3 de 3 de 3 rebote no ella choscó ahí en las cosas otra jugadora ya van a mover el balón las cosas no creo que ataquen en este momento le van a dar rotación al balón de 3 vayagricalba últimas jugadas oportunidad de la magic de 3 vayan el balón le cayó a jiménez 42 por 36 tienen más de 3 minutos que no no tenemos más de 3 4 minutos buen partido de básquetbol y el otro equipo duro son las Spittles así que una final cualquiera de estos tres equipos va a estar bueno 43 44 por 36 con 40 segundos Zamudio Soler con la de 2 pase largo entre las Castelo bien corta sin valor a número 6 Mariana Castelo para como que ya la tienen hecha esa jugada bueno se acabó falta técnica falta técnica exactamente falta técnica a la jugadora número 4 por patear el balón está está el burco en el piso y se te está viendo ay ay se acabó el partido no osas 46 puntos magic 37 ni hablar no está bien perfecto saliste como siempre no 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 te van a pagar los burritos mami buen partido de básquetbol así que nos vemos en la próxima que funcionó bastante bien el sistema que puso al final el buen César cual sistema mami nomás hizo cambio por eso no ganan tus Lakers todo no salve mami buen juego nos vemos en la próxima felicidades y a su entrenador el buen César el buen César